¿Qué es la Asociación Socialismo y República? El presidente de nuestra asociación, que también hablará un poco sobre el tema. Con este hecho lo que pretendemos es iniciar el curso de actividades de la asociación, donde preveemos participación con otras asociaciones en próximos debates. ¿Por qué crear este tipo de asociación? Porque nos encontramos un grupo de personas que cada vez es una familia que se está haciendo más amplia, con necesidad y con ganas de hacer las cosas de una manera diferente. De poder expresar dentro de los valores socialistas y republicanos el deseo de participar activamente en la sociedad, de cambiar las cosas, de mirar con claridad sin ningún tipo de interés particular, con roles muy distintos, gente variada, una experiencia en mujeres, en juventud, mayores y demás. Gente que tenemos ganas de conectar con los problemas de la gente, participando y trabajando con la igualdad y las políticas sociales. Ya el nombre de esta asociación es muy gráfico y es que queremos promover la conciencia democrática y difundir valores republicanos y socialistas. Para ello estamos promoviendo y organizando debates, mesas redondas, ciudades socioculturales con la conferencia que hoy estamos invitados, que contribuye a ese fin. En definitiva, lo que pretendemos es ser el punto de encuentro plural del conjunto de la izquierda, con una voluntad de llegar a acuerdos, influir y participar en políticas desde el debate y la posición republicana por y para la ciudadanía. Y ya sin más introducción, pues le damos la palabra a nuestro ponente, don Antonio García Saldés Máser. No sé qué ponente, me encargo de presentar al ponente para que lo estén mejor a la persona que amablemente nos acompaña y nos va a dirigir su palabra y nos va a compartir su sabiduría y su experiencia con nosotros en esta tarde otoñal, pero que no lo parece. Gracias. Bien, en primer lugar, muchas gracias, Rosa, por tu presentación a la hora de abrir este acto y dar cuenta de lo que significa y pretendemos con nuestra asociación recién fundada que está casi en estado embrionario, que va creciendo poquito a poco y no solo en ganada, que hemos llamado Socialismo en República. En segundo lugar, mi agradecimiento y agradecimiento de la asociación a todos vosotros, a todas vosotras, que nos acompañáis en esta tarde para escuchar la charla, la conferencia que nos va a ofrecer el amigo y compañero Antonio García Saldés Máser. Estamos aquí, gente, no solo de la asociación, o siendo de la asociación de múltiples procedencias políticas, de diferentes militancias, de diferentes lugares. Han tenido, no sé, mucho más que la amabilidad de acompañarnos, compañeros y compañeras que vienen de Ciudad Real. Tienen su mérito. Otros venimos de la zona norte de Granada, del Sahirí, del sexto, de allá donde vivamos, de Balsa y su comarca, de otros pueblos de La Vega, pero sexto y su compañera vienen de Ciudad Real. Por tanto, muchísimas gracias. Y también compañeros del ámbito académico y otras personas que se han enterado de la charla a través de las redes, que es un medio fundamental para nosotros de comunicación. Bien, con esta charla queríamos abarcar las actividades de este curso y darnos impulsos. Y nos parecía que era un buen momento para vernos y hacer esta reflexión compartida gracias a lo que nos va a aportar Antonio García Saldés Máser, hablando de memoria histórica y conciencia republicana. No voy a entrar en el tema porque eso le toca a él. Pues una pincelada acerca de Antonio, que seguramente es suficientemente conocido de la mayoría de vosotros. Antonio García Saldés Máser, como acaba de decir Rosa, y es lo que aparece en los carteles, es profesor catedrático de filosofía política de la UNED. Y por cierto, es una plataforma especialmente interesante, ¿verdad? No solo para enseñar filosofía, sino para ir pulsando por el conjunto de la geografía hispana y el estado de la cuestión. Aquí los colegas de la UNED pues tienen esa posibilidad, que es su obligación, desplazarse a muchos lugares para su docencia, para un examen, etc. Entonces está en contacto con mucha gente de toda España. Y eso da una perspectiva especialmente interesante, ¿no? Antonio es, lógicamente, conocido en el ámbito universitario por sus trabajos, por sus investigaciones, por sus numerosísimas publicaciones, sobre todo dado que es su especialidad sobre filosofía política. Y ahí, sus trabajos sobre clasidad, sobre memoria histórica, sobre democracia, sobre la transición de la dictadura de la democracia en la historia reciente de España, sobre los estesicos de la izquierda general y en particular del Partido Socialista en todo su debate y su recorrido en las últimas décadas, su trabajo sobre todo esto, son suficientemente conocidos, reconocidos y muy valorados. Hemos aprendido mucho de esas páginas tan sabrosas de Antonio García Sánchez Paz. Además de su tarea académica y que se prolonga a través de todos estos escritos, Antonio pues tiene un componente militante explícito, militante del Partido Socialista y desde mucho tiempo atrás, cuando nació la propiente izquierda socialista, pues él estaba allí. Antonio García Sánchez Paz, es uno de los impulsores iniciales de esa corriente de izquierda en el seno del PSOE. Y en el seno del PSOE y en el seno de esa corriente de izquierda, pues muchos de nosotros, los que aquí estamos, nos compartimos muchas cosas, muchas reuniones, muchos avatares, muchas experiencias con nuestro amigo y compañero Antonio. Antonio además de universitario, desde ese compromiso político explícito, fue diputado, creo que en la sexta legislatura, la de 1996 a 2000, la primera realidad, el cual estos días ha retornado y como decía Freud, lo que retorna suele ocurrir, que retorna de la peor manera, así que nos encontramos que, por cierto, hoy es el aniversario de la muerte de Freud, el 23 de septiembre, bueno, hoy es el 24, pues se verifica ese dicho Freudiano, en este caso no es personal. Bueno, aquella legislatura fue especialmente intensa, Antonio tuvo un papel destacado en la Comisión de Asuntos Exteriores, como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y en la Comisión de Educación y otras, ¿no? Y luego el papel de Antonio, sobre todo como portavoz y en la Coordinadora de Izquierda Socialista, fue especialmente relevante en el Comité Federal del Partido Socialista, donde sus debates en el seno de ese comité, y especialmente con Felipe González siendo secretario general, pues fueron memorables. Y algunos recordamos algunos pasajes especialmente vivos de ese debate, con muchos de los motivos a los que daba lugar, es decir, todo el recorrido político del país y del PSOE, especialmente en aquellos años, ¿no? Bien, pues esto nos ayuda a situar la figura de nuestro conferenciante en el viernes. Le damos las gracias a Antonio por el esfuerzo hecho para estar aquí hoy. Aviso que mañana a las dos y media, eso como la siguiente sesión, para quienes podáis, Antonio tiene una conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras, aquí estamos varios de nuestras facultades, como conferencia inaugural en el curso en los que son nuestras fieles culturales. El tema de mañana será Marxismo y Socialismo en la España de los 30, con motivo del Bicentenario de Marx, que nació en 1818, un 5 de mayo. Ya pasó el 5 de mayo, pero seguimos estando en el 2018, por lo tanto a tiempo del Bicentenario. Entonces mañana tendremos con Antonio S. Actu en nuestra Facultad de Filosofía y Letras, que es la UNA de García Borja. Insisto en el agradecimiento a quienes nos acompañáis esta tarde y, bueno, tengo también que subrayar el agradecimiento a los compañeros de esa organización hermana mayor, que es UCA, que está aquí con nosotros también compartiendo conciencia republicana. No debo estenderme más porque venimos a escuchar a Antonio y estamos ya abidos de su palabra. Así que, Antonio. Muy bien. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias, Rosa, por las palabras, por la invitación. Y procuraré, sobre todo porque tengo la cabeza un poco, como tengo las dos conferencias, y no sabe uno si tiene un tipo de público que pueda asistir a las dos para no solapar, voy a intentar aquí, sobre todo, referirme a cómo se plantea el programa Memoria e Historia en la transición española hasta llegar al momento actual. Pero claro, tengo que hacer algunas referencias previas, bueno, pues a lo que significa la España de los años 30, aunque no sea el momento de hoy, y sobre todo al final de la Guerra Civil, que es lo que va a plantear un poco el problema de la memoria republicana, porque en un momento determinado se pierde la memoria republicana, va desapareciendo la memoria republicana. Para todo esto, las lecturas de los últimos meses, me ha servido mucho un debate que tuve, que se puede escuchar en Canal UNED, en la radio, se puede escuchar en internet, un debate que tuve con el profesor Santos Juliá, por su libro Transición. Es un libro que yo tengo costumbre, lo he hecho con Pérez Tapias, en sus libros, en el ciudadismo republicano, en la invitación al federalismo y otros, de invitar a los autores al programa que tenemos de radio, también a Moreno Pestaña y a otros, al programa de radio que tenemos en la UNED, de nuestra facultad de filosofía, pero también me gusta invitar a personas de otras facultades. Entonces, cuando salió este libro, pues completaba un ciclo de alguna forma de intervenciones, de debates que había tenido con Santos Juliá, porque siempre me atraen mucho también las personas con las que tienes puntos de coincidencia y puntos de discrepancia. Entonces, la había invitado ya a hablar otras veces sobre sus libros sobre Javier Pradera, o sobre los manifiestos que él recoge, o sobre las historias de las dos españas. Entonces, este libro es curioso porque era un libro que estaba destinado a terminar el ciclo de la historia de España, que había organizado Fontana y Villares en la editorial Marcial Pons. Entonces, esto era un poco la renovación de la historiografía española, bueno, pues la vieja historia de Pidal, la hereda de José María Jover, se van publicando volúmenes, pero hay un momento determinado que Marcial Pons, una historia muy prestigiosa en el campo de la ciencia social, de la historia, y la editorial crítica dice, bueno, vamos a hacer una especie de estado de la cuestión, y entonces, pues hacen desde la historia, la media, etc., hasta llegar al momento actual. Y la habían, recomendaba Santos este libro de la transición, bueno, pues yo creo que por discrepancias que se dieron ahí con Fontana, a partir del libro de Fontana de la historia de la identidad catalana, pues él al final decide publicar un libro de la historia editorial y cambia de alguna forma el modelo, y en vez de hacer una historia más convencional de la transición, que es una historia más política, pues qué te digo yo, la muerte de Franco, los primeros discursos de Tarancón, del Rey, Arias Navarro, el final de Arias Navarro, los hechos que tenemos todos más o menos en la cabeza, la matanza de los abogados de Atocha, de la legalización de especies, él lo que hace es una reconstrucción, desde el punto de vista intelectual, y para el tema que vamos a tener hoy, nos interesa más, que es empezar nada menos que en 1937, para llegar hasta el momento actual, aunque termine en el 2017. Eso tiene sus ventajas, eso es inconveniente, pero el planteamiento que él viene a hacer es una cosa que nos interesa mucho para nuestra discusión, cómo se vive al final de la guerra civil el tema de la memoria, el tema de las memorias, qué memorias son las que están en disputa, que es tanto como decir qué lecturas de lo que acaba de ocurrir empiezan a confrontarse. Y efectivamente, él, como gran experto en Azaña, pues no cabe duda que le da una enorme importancia a los discursos de Azaña en plena guerra civil, a los escritos de Azaña en el desilio, hasta que muere en 1940, sobre todo al discurso que aparece continuamente, ahora en estos debates sobre la memoria, que es cuando Azaña, tanto en Madrid, en Valencia, en Barcelona, con los discursos que hacen durante la guerra, habla de paz, piedad, perdón. Punto muy importante cuando Azaña está llamando a declarar, cosa que emociona en aquel momento a los que le escuchan, que emociona a una joven, en aquel momento joven, María Zambrano, que queda realmente extasiada por la palabra de Azaña, dice don Manuel, don Manuel, porque, claro, él hace una reconstrucción allí enormemente importante para el debate que tenemos que afrontar esta noche, que es la obsesión de Azaña, como la obsesión de todos aquellos republicanos, de que la patria, la nación, la representa la república, que los que están apoyando al otro, al bando que había dado el golpe de Estado, están auspiciados, alimentados, apoyados por potencias extranjeras, fundamentalmente, por la Italia, el Mussolini, la Alemania, por tanto, que el que quiera mantener ese sentimiento de patria, tiene que hacerlo vinculado a la idea de república, a la violencia de la república. Esto es una de las cosas que le desespera, se ve en la velada de Menicarlo, se ve en los escritos de la guerra, la memoria, que últimamente él, allí cuando le vienen a ver, le dicen, bueno, es que hay combatientes que no saben por qué luchan con aquel debate que había sobre si lo importante era ganar la guerra, o hacer la revolución, y el pobre Azaña se subleva. Pues díganle a ustedes que luchan por la república. No es bastante luchar por la república. Entonces, esto remite a lo que habían sido los debates, de los que hablaremos mañana en la facultad, el debate, los debates de los distintos marxismos durante los años 30. Pero no cabe duda que ahí hay, a pesar de todas las enormes disputas internas, que podemos situar en algunos momentos, octubre del 34, la primavera del 36, mayo del 37, marzo del 39, cada uno está asociado a grandes problemas, octubre del 34, un momento que se produce la huelga revolucionaria en Asturias, la rebelión de los mineros, la rebelión en Cataluña, la primavera del 36, cuando hay debates, o si deben gobernar los socialistas o los republicanos, o hay que dejar solo a los republicanos, en mayo del 37, cuando caiga el caballero, o llegar nada menos que al drama, de marzo del 39, cuando la pelea interna, la Junta de Casado. Bueno, a pesar de todo este tipo de disputas que fueron muy fuertes entre anarquistas y comunistas, entre socialistas, caballeristas y prietistas, hay un punto en común que a ellos les va alimentando y que es del que tenemos que partir para entender el problema de la memoria de España en el momento actual. Y es la idea que todos ellos tienen, más allá de las diferencias, que eran grandes, que fueron fortísimas, y os siento el poco de ejemplo para mostrar hasta qué punto fueron intensas de lo que ocurrió entre Santiago Carrillo y su padre, que me parece que es como el símbolo hasta dónde llegó la cosa, cuando el joven de Santiago Carrillo está en París, y de pronto le dicen, o en Santiago Carrillo, tu padre ha estado entre los que han apoyado a la junta del coronel Casado para acabar la guerra, entonces Carrillo dice, yo en aquel momento sufrí un golpe como no había sufrido cuando había muerto mi madre, me encerré, me puse a llorar como un niño y escribí una carta renegando de mi padre, se la mandé a mi padre, no quiero volver a saber nada de ti, etcétera, eres un traidor y tal, entonces el padre no contesta a Santiago Carrillo, contesta a estar. Este ya no es mi hijo, este no es mi hijo, este no ha enlado el cerebro, esto que han hecho ustedes es tremendo, entonces eso, pero fíjate a qué punto lo que eso significó, lo que eso significó, lo que había significado los jóvenes socialistas, los jóvenes socialistas que se unifican por los comunistas, los que entran, forman la JSU y después en el Partido Comunista, y hay una serie de debates apasionantes que mañana intentaré de alguna forma profundizar, pero que reflejan unas heridas que están ahí enormes, pero hay un punto que les une, a pesar de las diferencias que había, que eran grandes, que era decir, bueno, dado que de una forma u otra al final la guerra civil española ha sido el antecedente, el anticipo, el preludio de la Segunda Guerra Mundial parece que en la medida en que los aliados en un pacto con Stalin triunfan sobre Hitler y sobre Mussolini, parece que evidentemente Franco tiene que caer, caer siendo el aliado de Hitler y de Mussolini, esta es la gran esperanza de todos ellos, por más que hubiera, ya digo, diferencias enormes, por ejemplo, entre Prieto y Negrín, que no se vuelven a dirigir la palabra, entre Santiago Cardillo y su padre, entre Caso, entre Arquistán y Frotts, por más que hay, que se pueda hacer muchísimas explicaciones, lo que es evidente es que la idea era esto tiene, y esa es la gran esperanza, la gran esperanza es que termine la dictadura de Franco, termine la dictadura y entonces, este es el punto importante, ¿qué hubiera ocurrido? Allí estaba dándole vueltas en casa a la conferencia y pusieron en Telemadriz una película interesantísima que habréis visto muchos, que es una película que se llama El Mayordomo, que es un negro que llega a Mayordomo en la Casa Blanca y va recordando toda su historia, Obama le invita a que asista y entonces él está sentado allí y empieza a recordar cómo estaba trabajando en los campos de Almodón, cómo a su padre lo mataron, se va recordando lo que era aquel mundo de los años 50, cuando los años 60, Kennedy, cuando mataron a Kennedy, Martin Luther King y recuerda continuamente los debates con su hijo, las peleas terribles con su hijo, le hace todo el esfuerzo porque el hijo estudia, pero el hijo se lanza, además de estudiar, a la movilización, a la lucha por los derechos civiles, por los afroamericanos, entonces, pues ahí aparecen todas, que hasta los propios presidentes, hasta el propio Kennedy le dice, ya sé que su hijo está luchando con esto que hable genético por la libertad, se lo dice también Johnson, se lo van diciendo todos ellos, esto es tremendo, él va viendo las imágenes, de lo que sea, y de pronto la película muestra algo que me vino a la cabeza para la rodeo, de pronto la película muestra que él ya se ha jubilado, que él está en casa, en los años 80, en los años 90, y de pronto tiene unos libros que hay allí, saca los libros y el hombre allí, ponte un libro que ves, pone en inglés, raza, revolución, y dice, y de pronto, dice el narrador, mi hijo, no sé, ahora no recuerdo el nombre, en vez de ser visto como un criminal, que era por lo que había todo detenido, era visto como un auténtico anticipador de la libertad, un auténtico luchador por la libertad. Esta imagen me viene para lo que quiero explicar, si Franco hubiera caído en el 44 o en el 45, la historia hubiera sido completamente distinta, la interpretación de la historia hubiera sido otra, porque de la misma manera que ese padre ve, nada más y nada menos, que al final un negro llega a la Casa Blanca como presidente, y así termina en aquel momento la historia, cuando hace la película no había dijo Trump y todo esto que estamos viviendo ahora, todavía eres el momento más optimista, pero claro, ¿qué hubiera ocurrido? Bueno, lo que hubiera ocurrido es que lo que no se pudo hacer cuando murió Azaña, que es aquel entierro triste, pero a la vez solidario, pero a la vez emotivo, con la bandera mexicana, en el momento que la Gestapo ha cogido a su puñado, a Cicliano Rivas Cherif, y ha cogido a Zubaza Goitia, y va a matar a Zubaza Goitia, va a matar en Pines, en el momento que se conduce todo aquel espanto que no afecta naturalmente solo a los españoles, sino a los que estaban sin renacismo, bueno, ¿qué ocurre en el 46? En el 46 hay alguien que sale de un campo de concentración, que todavía vive un año, que es Francisco Largo Caballero, que ha sido presidente de gobierno en aquella época de octubre, de septiembre del 36, a mayo del 37, y la sección francesa, la Internacional Obrera, hace el gran homenaje, que era como el gran homenaje del socialismo francés, de los comunistas franceses, de todos los que habían vivido cómo se había abandonado la República de Puerto Rico. Ese homenaje que fue impresionante, que se paralizó la ciudad, que hubo cortejo durante tres días, porque era, de alguna forma, recordar lo que había significado y la deuda, estamos todavía en el año 46, pendiente por el Estado. Y una deuda pendiente, que es la que también ve Prieto, cuando hace sus escritos de homenaje a Lázaro Cárdenas, y recuerda el homenaje que le daremos a Lázaro Cárdenas cuando vuelva la República España, cuando vuelva a la democracia España lo que España le deba a México. Con todo ese proceso que era el que estaba en ellos, y que Santos Rubén explica muy bien en el libro, cuando dice tenían las maletas preparadas, era el momento de volver a España, era el momento de decir, bueno, esto se ha terminado. De pronto, no lo sabéis muy bien, pues claro, todo eso cambia, se produce entonces la guerra fría, se produce la división del mundo en bloques militares, y en ese momento la dictadura de Franco pasa de ser la aliada de Hitler, de Mussolini, a ser un elemento decisivo en el diseño geoestratégico norteamericano, en todo el tema de lo que van a ser las bases militares, y el apoyo de toda aquella estrategia, la idea de la guerra fría, de que iba a haber un ataque de la Unión Soviética, y que tenía que haber un sitio que fuera de alguna forma, una base donde se pudiera relanzar, hacer el contraataque, y ahí la Unión de España podía ser un sitio decisivo, porque hasta que se llegara a España, en fin, todas estas ideas, el papel que se le da a España. Y en ese momento, es cuando, de pronto, en el año 51, 52, pues, empieza a haber acontecimientos, la dirección del PSOE decide que hay que volver a tomar la dirección política en el exilio después de la caída de varias comisiones ejecutivas, y del asesinato del secretario general, de Tomás Centeno, en la dirección general de seguridad, ocurre también, en ese momento, la recesión por Naciones Unidas, el acuerdo con el Vaticano, el nuevo concordato, y de pronto, viene como una extraordinaria depresión, una extraordinaria frustración de que esto ha llegado para quedarse, la dictadura ha llegado para quedarse. Entonces, es importante para ver el tema de la memoria y del olvido y de qué ocurre con la conciencia republicana, que en esa circunstancia, cuando ya parece que todo está apagado, que todo está cerrado, que no hay esperanza, es en el año 56 cuando el exilio empieza a plantear, todavía vive Prieto, todavía está en 61, 62, pero aquí ha ocurrido algo nuevo en España, aquí se lo ven con una gran importancia, el qué es lo nuevo, bueno, que en España de pronto hay un movimiento estudiantil que se revela frente al dictador, en 56, febrero de 56, que aprovecha lo que había sido ya desde octubre la muerte de Ortega, en el año 55, todos esos meses que lleva un momento donde se revelan y dicen que este es el primer proclame importante para el tema de la memoria y del olvido. Nosotros, hijos de los vencedores y de los vencidos, creemos que la guerra civil puede ser el elemento divisorio de cara a su pueblo. ¿Por qué se plantean las cosas de esta manera? No, pues porque precisamente el régimen de Franco es el que se legitima en base al recuerdo de lo que ha significado el triunfo de la guerra civil. O sea, esto es algo que hace hasta que se muere hasta el año 75, Franco, y algunos que le siguen hasta el 75. Pero en ese momento todavía comienza a haber la rebelión de algunos que son hijos de personas muy significadas siendo el régimen de Franco. Por ejemplo, pues Javier Pradera, que era hijo, nieto de Víctor Pradera, de dirigente tradicionalista, por ejemplo, pues Tamames, y por ejemplo una figura muy interesante del mundo de la filosofía en el mundo del socialismo y yo tuve la oportunidad de tratarle que era Miguel Sánchez Mazas, después ha sido muy conocido por el padre por el texto de Soldado de Salamina por la novela de Cercas, pero él contaba con aquella garganta que tenía pobre, cáncer de garganta terrible que para verle era angustioso por la pasión que le ponía para poder hablar, él recordaba continuamente lo que había significado aquello, cómo él se va desquiliado en el 56, en el 57 y ahí él dice uno, yo los conocía todos lo que decía, yo le dije pero tú llegaste y le dije sí, sí, yo conocía a Prieto, conocía a Rakistán, conocía a Saboriz, conocía yo, pues yo claro tenía una curiosidad enorme, le preguntaba pero cómo eran los debates, y entonces me iba explicando todo, porque es uno de los que apoyó a Izquierda Socialista desde el principio, le perdía espantosa la deriva del felipismo y entonces él continuamente ocurrió aquello ya con un entusiasmo completo, y entonces claro el hombre me explicaba toda aquella vivencia de que la había tenido y dónde estaba lo importante, pues lo importante era que ellos querían romper la lógica del régimen de seguir basándose en la idea que era una idea que nos parece completamente absurda, pero en aquel momento el régimen la legitimaba con total de falsedad de que de fondo la democracia era una cosa que no estaba mal, la pura verdad que ellos apoyaban la potencia estadounidense y les daban las bases, pero que para España no, porque España es un país que era imposible que hubiera democracia en España porque siempre había una polarización, siempre había extremismo, siempre había inestabilidad, o sea que nuestra historia era completamente atípica, completamente, claro, pues es una forma de interpretar las cosas donde no existía el holocausto, no existía el antisebitismo, no existía el fascismo en Italia, no existía la caída de los países europeos, es decir, la memoria republicana quedaba completamente olvidada. Y claro, estos jóvenes estudiantes en aquel momento, pues ellos lo que trataban era demostrar si había gente dentro del propio régimen que en un momento determinado estaban diputados a romper con el régimen. Por eso todos ellos los que les hayáis tratado a esa generación que ahora ya pues tiene ochenta y tantos años, casi todo, de jóvenes, ellos lo que les impresionaba muchísimo era la gente que de pronto rompía, por ejemplo, por la figura de Dionisio de Ruejo, que había sido famangista, que el hombre, pues claro, y de pronto que este hombre estuviera con ellos en la cárcel, que este hombre firmara con ellos los manifiestos, que este hombre fuera un congreso de escritores, que este hombre estuviera propuesto a apoyar cuando había rebelión de los estudiantes y las rebeliones posteriores, todo eso va creando un mundo que es el mundo del antifranquismo. Y en ese mundo del antifranquismo efectivamente, este es uno de los puntos importantes, la memoria republicana va quedando un poco atrás porque la memoria republicana se encuentra sorprendida, fascinada a unos, preocupada a otros, cauta a otros, decir, ¿esto qué está pasando ahí? ¿qué es? ¿pero cómo es esto posible? ¿esto a dónde va a conducir? Y ahí es donde están todos los procesos de intentar producir una incorporación entre la lucha antifranquista desde dentro y lo que es el mantenimiento de las siglas históricas de los partidos, el Partido Socialista, pero evidentemente tenía una dirección mucho más joven del Partido Comunista porque ya se ha producido la sustitución de la generación de Dolores y Barro por la generación de Carrillo, de Claudín, de Semprún, después vendrán los conflictos posteriores. Bueno, en esa circunstancia el tema de la memoria aparece como un tema vinculado a que la guerra civil es un conflicto terrible, fratricida, que hay que superar en la nueva España, en la España que se construye, en la España democrática, hasta el punto que pasionaria le dice a Carrillo que, hombre, pero si estamos defendiendo la reconfiguración nacional, no es hora que te reconfigues con tu padre. Entonces, Carrillo, en cuenta de las memorias, cuando él en ese momento acude en el año 57. Le quedaban al padre meses de vida. No es que el padre viviera en un sitio mexanísimo, vivía en Bélgica, iba a la reunión en el ciudadano, pero la ruptura había llevado casi 20 años sin hablarse. Entonces, ahí es donde vuelven a la reconfiguración. a recuperar la relación, a reconciliarse, aunque habían sido las heridas de ese mundo de la guerra entre socialistas, comunistas, los arraquistas, los republicanos, aquí estaba lleno de heridas muy grandes. En esa circunstancia, ese movimiento que surge va a tener como un elemento importante no solo los franquistas que empiezan a romper con el franquismo, sino también tiene una gran importancia la evolución que se va a dar en el mundo católico. La evolución que se da en el mundo católico es muy importante a partir de finales de los 50, principios de los 60, con el Vaticano II, con la aparición del movimiento obrero de inspiración cristiana, con la aparición de comisiones obreras, con la aparición de partidos como era entonces el Frente de Liberación Popular, que tenía una parte cristiana fuerte en el primer Felipe con Fernández de Castro, parte misiánica. Entonces, toda esa perspectiva hace que ahí hay un uso político de la religión muy distinto al que se había dado en los años 30. O sea, en los años 30 podías tener un sector de católicos contrario al golpe de Franco, sobre todo porque eran nacionalistas vascos. Podías tener un sector de católicos catalanes que también estaban en contra, por ejemplo, los que son los fundadores del partido Unión Democrática de Cataluña, Escarraco Formiguera, que fue fusilado por Franco. Y algunos pequeños católicos como Bergamín, pero grueso del mundo católico había apoyado la que volvió. Mientras que esto empieza a romperse en los años 60 porque el impacto del Vaticano hace que comienza a haber un sector del movimiento obrero importante que nace en el mundo cristiano, que algunos lo mantienen, otros lo abandonan. También hay un sector más vinculado al mundo tercermundista, más propio de Felipe, y un sector más vinculado a la democracia cristiana de izquierda que va a simbolizar sobre todo Rújido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con todo este fenómeno de la generación del 56, estudiado por el profesor López Fili y por otros, por Roberto Mesa, la generación a la que yo pertenezco de alguna forma más, no por tener esa edad en todos, sino porque nos influye en su grupo de nuestros hermanos mayores, la generación del 68, de la cual se conmemoran los 50 años. Bueno, ahí hay una revitalización extraordinaria del marxismo en aquellos años y hay que decir desde el principio de un marxismo que entronca muy poco con la cultura republicana desde los años 30 y con la sociedad republicana. O sea, empieza quizás también por el propio debate cristiano-grasista, pues hay un tipo de esfuerzo de recibir la teología política alemana, la teología crítica de la sociedad, la escuela de Frankfurt, pero muy poco vinculado hasta el punto de que hay gente que teoriza en ese momento que el mundo del exilio quedará allí y no volverá. Por ejemplo, pensemos en las cosas que hace que en un momento determinado Tierra no decide formar un partido socialista del interior, que después será el partido socialista popular. O hay otros que crean una federación de partidos socialistas, porque consideran que el PSOE es una cosa histórica que quedará sepultado en lo que fue la experiencia de la república y no volverá. Y otros que consideran incluso que se va a ir a un modelo italiano de un fuerte partido moneta, fuerte partido democristiano, una cultura católica, una cultura moneta, la cultura socialista será minoritaria, esa es una hipótesis que se maneja mucho en los años 60 y en los años 70. Entonces, esto plantea el problema al que quiero centrarme más con estos antecedentes, que qué ocurre cuando por fin muere el dictador y llega, se inicia la transición, qué ocurre con la memoria y con el olvido en ese momento. nosotros lo pensamos bien, en aquel momento será digno de estudio porque cada generación esto lo va leyendo de una manera, en qué medida operó la memoria y en qué medida operó el olvido desde aquel día que muere Franco, en noviembre de 75 hasta el 15 de junio de 77, que era la primera selección de la mesa, casi dos años, en qué medida fluyó una cosa, fluyó la otra. Vamos a ver, si nosotros lo pensamos desde la perspectiva de los líderes que van a triunfar y de los líderes que van a fracasar, por decirlo así, en las urnas, las urnas del 15 de junio reflejan, a mi juicio, mucho más el esfuerzo de pasar la página que el esfuerzo de recuperar la memoria. Es decir, hay en ese momento pues figuras que habían luchado muchísimo en el campo del antifranquismo que sin embargo no son reconocidas por las urnas porque lo pensamos en Ruy Jiménez que no sale ni siquiera diputado, pero pensamos tierno que solo son seis diputados, pues el Partido Comunista se encuentra con el hecho de que presenta personas, es un debate que sigue si hizo bien, si hizo mal, Carvillo que hizo la transición pero él presenta personas que han estado vinculadas a la guerra civil y hay sitios donde salen como el Cádiz Rafael Alberti o Ignacio Gallego en Córdoba pero hay otros como León por ejemplo porque Manuela Escarra que no sale es decir, hay figuras muy importantes que no salen y sin embargo tampoco tiene un resultado como el que él había pensado como el que él había soñado Fran que creía que él llegaría y había un franquismo sociológico ahí que estaba esperando dar un paso adelante y recibir ese apoyo y que existía lo que llamaba incluso mayoría natural la idea de que había una especie de electorado que con una cuestión de pura naturaleza tenía que votar esos valores y nada ocurre no hay mayoría natural no hay reconocimiento al PT no hay reconocimiento a la democracia cristiana no hay reconocimiento al socialismo del interior o al socialismo de tierno y sin embargo hay dos figuras muy jóvenes que emergen Suárez Felipe González que en aquel momento no tenía 34 años estaría muy joven y Suárez como gran mayor pero también era joven entonces aparece ahí la idea de alguna forma de echar al olvido el pasado quiero llamar la atención sobre el hecho de que durante mucho tiempo se entendió que es una locacía modélica la transición española y así se vendió se explicó se entendió se interpretó la transición española pues era una transición inspirada por el monarca que había en la franco apoyada por un presidente de gobierno que había sido secretario general del movimiento articulada jurídicamente por un catedrático de derecho constitucional había logrado sentar las bases de una reforma política que de alguna forma había permitido superar sobre el pasado con la prudencia de los socialistas con la extraordinaria de cuidado de Santiago Carrillo etcétera sino por el modelo que incluso se interpretaba que era el modelo que podía servir de ejemplo a otros países europeos o a otros países latinoamericanos pero ya tendría que ser cuando se produjo la transición países del este que fue por otro lado pero si por ejemplo evidentemente cuando nosotros empezamos la transición pues están las dictaduras del cono sur están los sensibilidades uruguayos están los sensibilidades argentinos están los sensibilidades de la unidad popular y la idea de esto cómo se va a acabar cómo puede terminar por tanto hay un momento donde esa cultura es una cultura que funciona cultura de un cierto echar al olvido vamos a pasar la página vamos a nos recordar no porque como se dice los que están allí y hacen ese debate no tuvieran eso en la cabeza uno va a dar al día de obsesiones es evidente que los que hablan aquel día tanto Arzaños como Camacho como Chiqui Venera todos tenían su interpretación de la historia como no van a tenerla en el momento que se aprueba el decreto de amnistía que fue lo primero que hace las cortes y que además en aquel momento tenían mucha más preocupación por el problema de que ETA se había matando y el terrorismo entonces es evidente que ellos ahí ese planteamiento era pero vamos a cerrar en la segunda vez pero sobre todo en la idea de la memoria como el recuerdo de algo que fue muy duro que fue una lucha claticida a la que no hay que volver y no cabe duda que hay un cierto esfuerzo de equidistancia de los dos bandos en los dos casos se produjeron conflictos se produjeron horrores y todo como eso y eso de alguna forma dura tiempo hasta tal tiempo dura que incluso cuando al poco tiempo a los pocos meses se produce el congreso del PT del 78 que se Carrillo propone el abandono del lindinismo la dictadura del proletariado y el del 79 que Felipe propone el abandono del marxismo no es la cultura republicana lo que aparece como el tema más importante yo he repasado lo que yo dije como aquel joven de 25 años que ya se sentió allí en aquella de aquella primera izquierda socialista y que enseguida los viejos del lugar me dieron un gran apoyo y me dijeron ah, tú, tú, habla tú, escribe me acuerdo que presentamos un libro de Brotelo allí Jómez Llorente y yo estaban allí del año 79 yo creo que realmente en aquel momento nosotros yo he repasado muchas veces los documentos no aparece como un elemento decisivo dicho de otra manera aunque a la sala le pueda parecer paradójico en nuestra cabeza estaba que podíamos ser a la vez marxistas y aceptar el régimen monárquico de alguna forma eso estaba allí o sea no nos habíamos formado en la recuperación de la cultura de la memoria republicana ¿eh? éramos marxistas he dicho algunas veces más más occidentales que diría que a Ríe Andrés son marxistas más preocupados por el debate con la estética con el psicoanálisis con la teoría crítica de la sociedad con los nuevos movimientos en aquel momento sociales con la izquierda norteamericana pero no nos vivíamos como en un hilo de continuidad en aquel momento y ahí es donde sin embargo en eso para este tema yo tuve la la vamos a decir yo ahora ya he visto ya cuando uno va llegando a la vejez la fortuna para mí porque me abrió me abrió la mirada ¿no? de tratar con personas que sí le daban una enorme importancia a eso y ahí efectivamente fue para mí muy importante mi maestro Hugo Villorente porque él sí que no era nada por 68 nada teoría crítica de la sociedad pero era un hombre que conocía muy bien la historia del socialismo hasta el año 21 conocía muy bien la evolución del movimiento obrero y él claro sí consideraba que ese proceso por el cual del consenso fáctico para sacar una constitución Felipe González dedicaba un proceso de electoralismo de parlamentarismo y sobre todo de desideologización pues eso iba a tener al final efectos muy perniciosos por eso esas frases que él repetía muchas veces en aquellos debates dice claro si uno compara decía el hombre los discursos de Prieto de Caballero de Fernando de los Ríos de Vesteiro con las intervenciones del actual secretario general tanto en la forma decía él una cosa exquisita que es muy importante política lenguaje como en el fondo es tan radicalmente distintos los puntos los debates las posiciones que se están manteniendo hoy que de alguna forma habrá que decir que aquí se está produciendo un proceso de acabar con el viejo partido de Pablo Iglesias y se volvía otra vez a ese debate evidentemente ese esfuerzo que él hizo normalmente notable es un esfuerzo que los medios de comunicación de aquel momento no estaban para nada por la labor de que se hiciera se machacaron completamente esa posición desnaturalizaron esa posición toda la idea era apoyar la idea de que bueno porque se acababa con el marxismo se acababa con todo aquello que para ellos era una vuelta de tuerca más en el modelo de transición que se estaba teniendo y sin embargo eso yo diría temáticamente para que podamos discutir que durante años duró y funcionó ese modelo de que parecía que nadie echaba de menos a la república o nadie echaba de menos ese tipo de recuperación de la memoria ¿cuándo empieza eso a cambiar? de nuevo probablemente en otros lugares pero como cada uno también influye en experiencias yo lo noté cuando era diputado en la comisión de educación y en la comisión de extranjeras es decir el PSOE había dejado de gobierno después de 14 años yo llegaba al Congreso de los Diputados entonces en aquel momento llegaba en aquel momento era joven y ahora ya era joven José María Hernán tenía un pacto parlamentario muy importante con el Partido Nacionalista Bajo con Convergencia y Convergencia y Unión se llevaba entonces porque era la coalición de Convergencia y Unión Democrática con Coalición Canaria y bueno pues aquí no funcionaba como una roca estaba el Álvarez el cargo de vicepresidente coordinando aquello con Ana Sagasti con el señor Molins y con el Mauricio que era de Coalición Canaria y claro coincidía porque en ese pacto en la comisión de educación estaba una persona que tenía una gran vocación política una gran ministra que era esperanzable y que al principio parece que iba la verdad de medio ambiente pero después de una educación claro ya quería no sabía mucho de aquello pero ya quería poner su sello en aquel asunto ya estaba ya estaba un poco así me lanzaba yo quiero aquí hacer algo cuando el primer día nos vamos a hablar los diputados nos acercaban por cuestión de cortesía a saludar y tal y me dice oye yo estoy mucho más radical que tú que con mi oriente lo de la religión yo le dije así yo quiero que desaparezca todo y que completamente impresionado y el su secretario quedando a Sarri me dijo ya te cuento te cuento de poco que porque la estamos aplicando no sabía de nada de nada dais cuenta a todos entonces ya claro no pudo hacer nada de la religión porque ya decíais como liberal pero ella se encuentra se da cuenta que no podía hacer nada a la mujer que era una persona con esa voluntad política con esa vocación no podía hacer nada no podía hacer nada porque claro había habido un pacto previo de convergencia y del PNV con el PSOE en las leyes educativas en la LOD en la LOCSE que ahora le dije me canta nosotros no ahora no vamos a desdecirnos o sea entonces claro yo no podía entrar en una nueva legislación porque ya le había dicho que no le pensaban apoyar que era uno de los elementos del pacto que va a entrar entonces ya de pronto dijo pero hay una batalla que yo puedo dar porque ya veía que ya estaba dando la batalla que aquello empujaba contra el igualitarismo venga a dar daba unas confidencias estaba contra el igualitarismo que era una forma de sermedumbre y me dijo me lo pasaba estupendamente me lo correga un poco porque le decía oye pero que no que no esperanza que no que el liberalismo no sé si sí, 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 sí el liberalismo es jajos y el liberalismo es jajos y el liberalismo es jajos y el que tiene una mujer que es más complicado pero no lo digas tú porque lo dice la filosofía mujer pero bueno ella era muy de hablar y todo eso pero entonces ya de pronto dice vamos a ver aquí hay una cosa y es el problema de la enseñanza de las humanidades la enseñanza de la historia y qué pasa yo que ahí de pronto hay un debate es de toda aquella legislatura la única ocasión que en una proposición no de ley que no tenía más efecto jurídico perdió el gobierno porque evidentemente el PNV como ejército y tal empiezan a decir que no que que esto no que esto no puede funcionar así y que y que ellos no van a apoyar ese esfuerzo de la ministra de que haya una recuperación de la historia de España y tal entonces eso que será una comisión que había que dar la fundación Ortega que había historiadores importantes algunos andaluces como Domínguez Ortiz a los que ella había recibido y había dado dos clases de apoyo va unido al hecho de que ya en aquel momento aunque tiene un impacto parlamentario Convergencia el PNV van con el bloque nacional gallego creando lo que llaman la declaración de Barcelona y el esfuerzo de una nueva galeusca de unir Galicia e Óscar de Cataluña entonces cuál es el problema que yo empecé no a ver a vivir en mi propia vida yo veía entonces que claro que la derecha liberal conservadora iba reconstruyendo un discurso de la historia de España y el mundo de los nacionalismos iba reconstruyendo un discurso y la izquierda tanto el PSOE como la izquierda unida le tenía auténtico favor a todo lo que fuera debates de ideas de valores de principios de humanidades o sea en la medida en que los debates eran sobre cosas cuantificables la presión fiscal el gasto público el gasto social el gasto en sanidad el gasto en pensiones la cobertura del desempleo pues los ponentes se sentían bueno de alguna manera se sentían seguros la verdad que a Intercruz podía haber debates enormes entre los que tenían una tendencia más cercana a los sindicatos los que eran más promastros y los que eran antimastros había un gran debate sobre el estado del bienestar vamos a llamarlo así o sobre la pervivencia del estado social o sobre el modelo europeo de la seguridad nacional pero en cuanto se estaba en temas y ahí no porque claro como todo el felipismo se había montado sobre la idea de que había que dejar atrás todo aquel mundo incluso los historiadores habían algunos habían vendido la idea que de alguna forma con su denis en el año 74 había empezado no solo una nueva era una nueva etapa sino que se había refundado en algún nuevo partido que no tenía nada que ver con el anterior pues entonces el mundo del exilio iba quedando muy atrás el mundo de los años 30 iba quedando muy atrás pero no así para los liberal conservadores ni para los nacionalistas ¿por qué? porque los liberal conservadores ellos sí tenían su interpretación que iban construyendo poco a poco la interpretación era venía a decir lo siguiente bueno efectivamente porque ya si franquista franquista explícitamente franquista como lo que hemos visto este verano en las televisiones estas que no sacaban al señor ese de la fundación franco o esa señora que era una psicóloga que era psicóloga estaba de atarde por eso era psicóloga que era cerraquera pero bueno y tal pero eso no se daba quiero decir un señor allí o alguien que saliera diciendo que era franquista eso no pero si había la idea que era una idea que tenía su importancia de que el antecedente de la democracia española no estaba en la segunda república estaba en el régimen de la restauración por lo menos hasta la dictadura del grupo de Rivera hasta el año 23 y que por tanto ese punto es el que la España que había que recuperar y que viera la semana pasada el debate entre Arnar y Felipe Agondares recordará como Arnar dice en un momento terminado yo cuando llegué a la Múnculo pensé como Cánovas estoy continuando la historia de España no es el puro puro canovismo claro por la idea que ya de aquella España de la restauración por tanto esa es la idea de la España y yo he estado siempre en contra porque voy a repetir a Arnar de que se diga que la España nuestra es una España anómalo una España extraña una España homologable la historia yo estoy orgulloso de esa historia entonces ese orgullo va apareciendo mientras que a la vez se va dando el orgullo del que defiende la patria vasca o el orgullo del que defiende la patria catalana es decir unos van reivindicando a Cambó a Prado de la Riva si son van de izquierda según Páez otros reivindican a a a a Aguirre a a Lendacar Aguirre o antes a Sabino Arana otros reivindican a en ese momento a Sacano a Samabra a Gerroble y todos los libros que van publicando después y ahí la izquierda durante el tiempo es un debate en el que no quiere entrar no quiere entrar porque le da le provoca inseguridad porque considera que tiene que entrar en una cierta revisión del proceso de transición ¿cuándo se complica la cosa todavía más? pues también lo vi vi gallina que el Parlamento no es la Comisión de Educación sino la de Exteriores yo cuando estaba al principio en 96 el portavoz me dijo oye mira tú que lleva tú esto va a venir tú que le conoces Joan Garcés porque él está haciendo una cosa sobre el tema de que bueno de que los crímenes no prescriban de que incluso se pueda plantear que haya un juez que pueda actuar ¿cuánto? pero me dijo la mona yo creo que esto no tiene que mi cabeza y esto no me ha manipulado bueno recibele a ver que te dice y todo esa era la idea que durante el tiempo se tenían también pues asociaciones de jueces para la democracia pero de pronto pues resulta que el juez Garzón en un momento determinado envía aquel requerimiento y aquel juez británico le dice usted se queda aquí al señor Pinochet entonces claro eso plantea unos problemas porque se empieza a plantear un debate que es un debate yo recuerdo Matutes que dice bueno miren a las 8 de la mañana nos veremos sin en esta cosa sin unita aquí la cosa entonces el hombre se desentraba le decía pero hombre pero que la transición chilena se ha hecho una embajada española le decía ¿pero qué es esto? pero ¿cómo vamos nosotros ahora a pedirle a Chile responsabilidades con Pinochet? si aquí no se ha pedido responsabilidades a nadie si les hemos dicho que precisamente se era el ejemplo que hubiera un tipo de amnistía un tipo de olvido que no entra y entonces todo eso claro porque como veis va siendo complicado el tema porque se empieza a plantear el tema de la impunidad el tema de tal el tema como afecta el proceso de transición chileno la vuelta de Pinochet el recuerdo a la memoria y ese tema estimó a la mitad entonces ¿qué ocurrió? bueno pues que entonces ya tuvo que finalizar su etapa política la generación de Surens del 74 hasta que llega vamos a decir hasta el 2000 porque es el periodo de interreno que está en Munia por él y vuelve a Munia hasta el 2000 y ya llega una nueva generación generación de Zapatero llega un nuevo marco y claro ahí ya estos debates que parecía que eran debates pues no es que tuvieran importancia es que cada vez tenían más importancia porque efectivamente se empieza a plantear el problema de la justicia extraterritorial de los delitos que no han prescrito de qué ha pasado con la transición española qué tipo de cosas se han ocultado y sobre todo empieza a aparecer algo que es muy importante para el debate de la memoria así como la generación de la transición fueran jóvenes como González fueran personas de edad como Carrillo vive clima de la prudencia lo llamaba este Vázquez Montalbana con relación de fuerzas con relación de debilidades y no haber sido capaz de acabar con aquello la prudencia comienza a emerger que aún pasó ya 25 años desde la muerte de Franco en el año 2000 entonces comienza a emerger lo que se ha llamado la generación de los hijos que eran los nietos de aquellos que habían dictado que empiezan a hacer las preguntas que no se habían hecho un poco lo que ocurrió también en la sociedad alemana con la generación del 68 que empezó a preguntar pero bueno aquí qué es lo que ha ocurrido pero qué es lo que pasó pero aquí cuánta gente ha podido bajirle aquí que se ven esas películas por ejemplo la del lector y otras películas que se les ocurra bien y empiezan a preguntar pero aquí empieza la gente a preguntar pero aquí qué es lo que ocurre pero pero y entonces empieza a plantearse el problema de que efectivamente había asociaciones de memoria que están en contra la impunidad que consideran que hay delitos que no han prescrito y que quieren saber efectivamente qué ha ocurrido con los desaparecidos en Argentina o en Chile pero también en España todo esto plantea problemas cada vez más relevantes y eso hace que en un momento determinado bueno pues ya como sabéis eso va a plantear problemas de la de qué se hace con el tema de la memoria en un contexto donde ya de pronto después del atentado de la T4 pues llega el gobierno de Zapatero llega en una circunstancia que tiene que tener un pacto con Esquerra Republicana con Izquierda Unida que plantean ese tema como un tema muy decisivo en la agenda política y ahí se plantea una gran batalla de valores porque aparece la retirada de la astroperidad pero aparece el matrimonio homosexual pero aparece el problema de la laicidad pero aparece el problema de la memoria histórica en fin aparece todo ese yo en contra de lo que mucha gente dice que veo que a veces de la generación anterior dice no pero todo eso eran cosas que eran secundarias eran cosas que no tendían importancia eran cosas que eran propias de un partido radical yo nunca he tenido esa perdón yo nunca he tenido esa idea esa idea yo todo lo que he escrito he pensado lo contrario si no es así es decir lo que ocurre es que llega alguien que de pronto se encuentra con una sensibilidad distinta que le afecta incluso familiarmente familiarmente de nuevo volveré otra anécdota para ver igual que fue aquella la experiencia para mí de los mayores interés luminosa o la experiencia de Esperanza Aguirre para ver cómo la derecha quería reconstruir es una experiencia estábamos en pleno debate de ese tipo es una experiencia que yo dejo que me mira yo le miro nos volvemos a mirar entonces él me dijo tú eres antes más ¿verdad? y yo le dije sí, sí yo me sonaba la cara y te dije mira que yo soy el hermano de Zapatero mira este es mi padre ¿cómo está usted? entonces empezamos a hablar y me ha sucedido muchísimo que el hombre que nada más ver le parecía la imagen viva de un miembro del partido don Manuel Azaña pura izquierda republicana vamos la detenida por la forma física por la forma de hablar por la forma de pensar pues inmediatamente en el 2005 lo que se nos puso a hablar era la memoria histórica y dijo no, no es que este tema es un tema muy importante y yo claro la única vez que pude hablar con el anterior presidente entonces el hermano dijo fue cuando murió mi madre que vino Felipe González a la sorpresa y yo le dije pero vamos a ser el presidente pero no se podía haber hecho algo más sobre este tema de la memoria no se podía haber recuperado y tal entonces ahí empieza todo un debate que bueno pues se diga por daros el debate de lo que había sido su abuelo republicano etc la respuesta de la derecha sobre todo los que la vivimos en Madrid que fue el lugar donde utilizaron más fue brutal fue brutal o sea la combinación entre la negociación que se estaba haciendo para acabar con ETA que efectivamente por lo que hemos visto en estas películas exteriores sobre el final de ETA ese documental que aparece Rubacaba Yotegui y el Iguren etc pues efectivamente debió ser una negociación muy intensa y con muchos momentos muy difíciles pero ese momento el tema de la reivindicación de las víctimas de ETA todo ese asunto con el tema de la memoria histórica era terrible en aquellas manifestaciones que iban por Madrid y de pronto gente de las víctimas de ETA gritaba Zapatero vete con tu abuelo o sea una cosa verdaderamente de horror hasta que punto mostraba que ahí había algo en el corazón que se estaba tocando una fibra sensible una fibra sentimental que estaba allí que eso estaba funcionando y eso efectivamente hace que José Antonio lo sabe más porque ya lo vivió directamente estando allí dentro y porque escribió mucho a la luz de los acontecimientos de todo aquello las prudencias el cuidado el ir más allá el cómo se hace la ley de memoria histórica hasta dónde puede llegar en fin el intento en la segunda legislatura de Zapatero ya no volver a hablar del tema de estos temas que habían provocado tal tipo de ficción pero eso evidentemente está allí porque aparece una nueva generación y aparecen cosas sorprendentes que de pronto te llaman la atención por ejemplo pues recuerdo una compañera de Madrid que me dijo mira estamos intentando hacer una película sobre las maestras de la república y dije así vamos a hacer una película de esto y tal porque es que resulta que hemos hecho una exposición en la biblioteca nacional apoyada por las maestras y al llegar es que ya no se cabía estaba aquí lleno completamente y me dijo pero entonces ¿qué es lo que ocurre? y entonces hicieron una película después de un premio Goya y entonces ahí aparece cuánta gente va contando experiencias que no había contado que este es donde está el punto o sea que una de las cosas que se descubre importante en la memoria es que aunque los del 56 decían los hijos de los vencedores y de los vencidos realmente aparecían más los hijos de los vencedores los que realmente van a ser y los hijos de los vencidos están en una actitud de mucho más miedo de prudencia de no saber de no significarse porque sus padres les han transmitido el miedo y lo que ha sido la represión brutal que ha habido entonces ese proceso está ahí un compañero de facultad le digo pero tú en esta casa si todos aquí somos hijos de los vencedores menos tú pero tú enseguida y dice no, no, no tardó muchísimo mi padre en decirme tal el padre había estado tres años que podía cualquier noche sacarle y fusilarlo tenía apenas muerte diez años de prisión y había sido comisario de la JSU pero no mata pero hace mucho tiempo no porque tampoco quería que los hijos se delaran ese estigma entonces todo eso ahí empieza a haber una historia distinta que no es la historia de las élites políticas de los dirigentes y ahí aparece como bueno ya sabes todo el tema de garzón el tema de todas estas cosas ¿qué ocurre? ya los últimos minutos antes del debate cuando la segunda legislatura del Zapatero plantea todos los problemas de la crisis económica cuando todo aquello salta por los aires los recortes el artículo 135 todo lo que sale y cuando se produce aquel final pero se produce también la aparición de una nueva generación con el 15M una nueva generación con el 15M es una generación que aparece que tiene fuerza que tiene impulso que tiene tal en aquel momento se produce también el final de ETA parecía que una vez que se produjera el final de ETA pues esto sería un mundo distinto pero a la vez se produce también a partir de la sentencia constitucional y a partir de la llegada del primer gobierno de más una radicalización de lo que se va a llamar el proceso bueno lo que se produce a partir de aquel momento son varias cosas importantes la primera nada más llegar al Partido Popular naturalmente ellos lo resumen en esa frase de Rajoy ¿qué ha hecho usted con la ley de memoria histórica? con absoluta como ya no con absoluta no sé qué palabra decir con absoluto porque no es o sabía lo podíamos decir desde nuestro punto de vista pero con absoluta desdén desde el suyo él dice si le voy a decir que lo que he hecho me he dado cero euros por esa partida claro la idea es que eso quede completamente apartado quede completamente abandonado pero mientras tanto claro los nacionalistas sobre todo en este caso los catalanes pues cada vez más van intensificando su relato su museo su guiada su memoria su aplicación de qué es la nación catalana por qué tiene derecho a decidir por qué tiene derecho a constituir un estado propio que ese estado tenga forma de república y cada vez más insistiendo que España es irreformable que España es un estado incluso fallido que España no tiene capacidad los más radicales los más independentistas y en esa circunstancia claro pues quieras o no la izquierda tiene que volver a entrar ¿cómo lo hace? que es el debate que está en estos momentos antes de que empecemos el debate nosotros pues de una forma distinta vamos a ver tras el 15M tras la aparición de la nueva fuerza política emergente con un éxito impresionante que es el caso de Podemos con cinco diputados en las europeas y después con un gran éxito en las elecciones municipales en Barcelona en Madrid en Valencia en Zaragoza etc pero bueno hay entre los libros hay un libro que yo recomiendo el libro que hizo Pablo Iglesias que tenía un prólogo de este periodista de la vanguardia Enrique Julián y ahí cuento una cosa interesante para nuestro tema él dice sorpresa en las elecciones europeas aparece una nueva fuerza con cinco diputados y procuro como todo buen periodista a ver si voy a llamar unos y otros con quien puedo hablar para que me explique esto porque claro esto para mí es nuevo esto no estaba en la pantalla del ordenador tengo que abrir un nuevo archivo podemos y con quien hablo y de pronto tengo la suerte de que bueno pues a la semana me facilita el contacto con alguien que me han dicho que es uno de los inspiradores que es un profesor que se llama Juan Carlos Monedero esto es todo lo que está estudiando en el libro de crólogo al libro de Iglesias pero cual es mi sorpresa que el día que quedamos a almorzar una semana después se ha producido por la mañana la dedicación del rey de Juan Carlos I entonces claro pues hay que hablar del tema del día no solo de por qué tenéis cinco diputados que empiezan a hacer y de pronto me dice Monedero esto lo cuenta Juliana estos de izquierda no se enteran de nada ahora están por lo de la tercera república eso es un significante que ya no mueve nada no mueve a nadie nosotros tenemos que buscar significantes que sean claramente mayoritarios no significantes de este tipo pero se habla de las perspectivas que tenían en el libro determinado entonces todo eso naturalmente después se ha ido evolucionando pero lo que quiero decir con esto es que la perspectiva es que volver a recuperar algo de los años 30 parecía completamente bueno arcaico o sujeto no era el momento había que buscar y de alguna forma el debate sobre el populismo y el republicanismo tiene una parte en esto la idea de que si yo puedo conseguir una mayoría en torno a un programa famosa idea del 99 frente al 1% viene porque yo logro crear expectativas nuevas más allá de las historias de las tradiciones de cada cual porque esto transversalmente podemos coincidir en algo por el nivel del interior o etc eso es lo que en la perspectiva que vive el partido socialista evidentemente el tema catalán hace que cada vez más hay una parte del partido socialista de la generación de la generación de su reis de la generación posterior que el planteamiento que tiene es no toquemos nada de la transición no toquemos nada estos han sido los mejores años no toquemos nada no vayamos a ninguna reforma en todo caso vayamos incluso a gobiernos de gran coalición o de pacto gran coalición porque está detrás de la desfenestración de Sánchez y de todo lo que ocurre entonces por esta cantidad de cosas que pasan en la vida de pronto alguien que estaba destinado a desaparecer de escena gracias al apoyo de muchos y a su arrojo hay que reconocer a la valentía que él tuvo de pronto llega a ganar una primaria y de pronto un año después llega al gobierno y uno de los temas que aparece es este tema de la memoria y ese tema para terminar antes de algo que debate se ha tenido detrás bueno ha habido una primera que se ha significado mucho se ha simbolizado mucho en el tema del Valle de los Caídos pero claro está el problema de todas las víctimas de todos los desaparecidos y del cero euros de Rajoy ¿cuánto va a pisar a dar? cero euros es decir de una ley que se puso en marcha sin apoyo a la resurrección pero además de todo eso ahí vuelve a aparecer el problema del tipo de memoria histórica porque hay una memoria que se recupera porque hay una memoria que no se recupera y ahí yo creo que de nuevo nos encontramos que hay tres relatos hay un relato liberal conservador que es el relato que tiene el PP que tiene Ciudadanos que está mezclado con cosas pero que básicamente es el que digo recuperemos la España de la restauración pensemos que la República desde su inicio fue un experimento totalitario no tenemos que derramar ninguna lágrima por lo que se perdió y menos mal que ganó el que ganó que se llegara a ganar a nosotros estuviera acabado en una dictadura de los países de la posición de Jiménez Losantos por ejemplo que ha vendido muchísimos libros en la historia mínima pero que dicho de una forma menos brutal tiene sus fuerzas después tú tienes la otra por ejemplo la interpretación que también vemos por la cantidad de gente pensemos pedagógicamente la del señor Torra porque el señor Torra es una interpretación que si uno estudia y lee el diario de sesiones lo que ocurrió en la sesión de investidura en mayo bueno pues él va hablando que claro de pronto empieza a decir aquellas cosas de que la izquierda que sobre todo los socialistas catalanes que tal que han de fraudar todos los días le sacan todos aquellos artículos tremendos pero usted está diciendo esto pero usted ya dijo entonces que desde el principio había sido aquella una catástrofe no había socialista catalán bueno porque estaba contaminado con los socialistas españoles en una raza degenerada todo ese tipo de cosas y el hombre para intentar ir arreglando la cosa hay un momento que termina y dice ustedes me aman continuamente de los hermanos Badía y tal y pronto dice que yo me reía pero hombre me podían ustedes también hablar de Cambo porque yo soy un gran admirador de Cambo y entonces los pobres de la CUP le dicen pero hombre pero que sea la última vez o sea le está dando a usted el voto y ahora usted dice Cambo que ha ponido un golpe de Franco pero a donde vamos con esto porque el hombre ya obsesionado con aquello de lo que importante era preservar la nación catalana ya se perdía que se era Cambo que se era el hermano Badía que se era tal esa perspectiva pero en medio de Sardos claro ahí hay una cultura republicana que se puede y a mi juicio que se debe reivindicar es decir que no es solo el problema terrible de los desaparecidos que no es solo el problema de apoyar a las víctimas en la búsqueda de los seres queridos que no saben donde están es el recordar un poco el sentido de la película que os decía al principio del mayordomo es decir si nosotros lográramos que como el mayordomo que el mundo ha terminado mira y va cogiendo el libro y va haciendo así y dice ahora resulta que mi hijo no era un asesino como decía era revolucionario en el sentido negativo pero utiliza el término sino que era un héroe entonces ahí se queda como completamente impactado yo que le critiqué tanto bueno si nosotros lográramos que realmente en esa batalla ideológica se interpretara que los que luchan en el 34 que los que luchan en el 36 que los que defienden la república con sus luces y sus sombras pero son los que defendían la democracia frente al fascismo frente al nazismo ahora hemos dado un enorme paso adelante no quiere decir que sea con eso se resuelvan todos los problemas ni que por eso con esa cultura republicana pues problemas como los derechos económicos sociales o la inmigración o el racismo sin más se van a resolver pero sí que hay un tipo de memoria que se recupera y que ha sido olvidada y abandonada durante muchos años entonces yo me siento muy contento de haber podido participar en una asociación que se llama Socialismo Republic y que intente precisamente recuperar esa memoria esa conciencia esa cultura republicana muchas gracias aplausos 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 no 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 no